Bueno, vamos con un par de noticias sobre el Real Madrid y además un análisis que he preparado de Rodrigo Góez. ¡Del Real Madrid! El primer día siempre cuesta un poquito, pero bueno, como te digo, feliz de volver a estar sobre todo con el equipo. Y bueno, tu pregunta es fácil, ¿no? Mucha técnica, partido como le gusta al míster y físico, ¿no? Como le gusta a Antonio Pintus. Pero bueno, bien, contentos por el trabajo y esto acaba de empezar. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos al vídeo de noticias de hoy del Real Madrid. Luego, en un ratito, se estrena un delantera RIP que ya os digo que ha quedado realmente bien. Hemos entrado un poco a debatir sobre la penúltima cafrada del FC Barcelona, que es los 75 millones que parece que van a soltar por Rafinha. Así que, bueno, muy atentos a ese delantera RIP. El miércoles haré yo directaco y seguro que ahí, bueno, pues echamos unas buenas risas. Pero aquí vamos con un par de cositas del Real Madrid. Ahí teníais a Nacho hablando un poco, bueno, pues de los primeros compases de la pretemporada del Real Madrid, que se inició el día viernes, que continuó el sábado con una doble sesión. Tuvo otra sesión el domingo y hoy, día lunes, pues doble sesión. Prontito por la mañana y a la tarde, pues bueno, combinando también el trabajo físico, el trabajo con balón, estrategia, un poco, bueno, pues lo que comentaba el bueno de Nacho. Va a seguir esta dinámica igual, pues durante esta semana, la semana siguiente ya, desde los Estados Unidos. Y al final de la próxima semana, el Real Madrid disputará su primer partido de pretemporada, precisamente, contra el FC Barcelona. Veremos si de Rafinha, si de Marcos Alonso, si de Azpilicueta, en fin, veremos cuántos fichajes se pueden hacer y cuántos pueden llevar ya a esta gira por Estados Unidos. Hoy, por ejemplo, ya ha habido el primer contratiempo y, bueno, pues se lleva el premio un viejo conocido, ya que Mariano se ha tenido que entrenar dentro de las instalaciones. Mañana también habrá sesión, así que, bueno, pues sigue la pretemporada, la cual se irán sumando efectivos. Los Vinicius, Camavinga, etcétera, Militao ya se han ido también incorporando, aunque, bueno, Militao, bueno, pues ha tenido a su hijo o hija, no sé exactamente, me pilláis ahí. Y, bueno, pues hoy se ha ausentado para estar en el parto y todo esto, o ayer, así que, bueno, pero en fin, que ya están prácticamente todos los futbolistas disponibles. Os pongo otra píldorita de Nacho y luego vamos con dos cositas del mercado antes de lo de Rodrigo. La ilusión, ¿no? La ilusión siempre es muy importante, pero, por supuesto, venir con mucha fuerza, porque son días duros, son días de trabajo físico y táctico, ¿no?, que al final es lo que necesitas para el resto de la temporada y ahora lo que consigas ahora es lo que te va a llegar a final de temporada. Así que estos días son muy importantes para preparar bien las piernas y, sobre todo, la cabeza, porque, como te he dicho antes, son temporadas muy exigentes y hay que estar al 100%. Y, bueno, tema mercado sobre Ceballos, leí ahí una cosa interesante y es que parece que hay un par de clubs interesados en Fekir, eso le dejaría al Villarreal, o, perdón, al Betis, quiere en torno a 35 millones de euros, de los cuales el 70% serían para ellos, que es el porcentaje del pase de este jugador que tienen y, bueno, pues de ahí saldría el dinero para financiar la operación de Ceballos, que el Madrid pide en torno a 12, 15, 16 millones de euros por este futbolista y no lo va a regalar. Así que, en el caso de que, bueno, pues estas operaciones con clubes así que necesitan vender antes que fichar, pues yo creo que se van a dilatar y quizás se hacen incluso ya con la temporada empezada, quizás a mediados de agosto, etc. Por cierto, que la Supercopa de Europa no es en Estonia, como os dije, es en Helsinki, como bien me hizo notar mi amigo Juan, a quien felicito desde aquí, que el otro día fue su cumpleaños, estuvimos el sábado ahí tomando unas cervecitas para celebrarlo y eso me dijo, cabrón, me asustaste cuando dijiste lo de Estonia porque ya tenemos todo cogido para Helsinki, así que se va ahí con el Cristóbal, que es otro pieza amigo suyo, pues eso, una puntualización que también me la habíais hecho notar en los comentarios. Y otra cosita así también pildorita del mercado, le han preguntado a Klopp, que ya está también de pretemporada sobre Bellingham y, bueno, ha dejado caer, que sí que les interesa, aunque este verano no habrá movimientos, el Liverpool ya ha hecho su gran inversión, es cierto que nos contaba de grado que se iba a vender, aparte Klopp ha dicho que, bueno, está en un club que no lo quiere vender, etc. Klopp es una leyenda en el Borussia Dortmund, pero que el año que viene, pues bueno, habrá otra carrera por Bellingham si sigue su evolución, ¿no? Que ya está, bueno, Sopra lo metía ya entre los 45 mejores jugadores del mundo para él, pese a tener solo creo que son 19 años y si sigue esta evolución, pues bueno, seguramente el año que viene habrá que mirar al Liverpool como un competidor por Bellingham, como este año ha sido por Suameni. Y vamos a ir ya con el tema de Rodrigo, porque bueno, ahora que hay menos noticias, digamos, pues da más tiempo para hacer ciertos análisis. Y aquí hay un tema con el bueno de Rodrigo, que bueno, nos la puso así al final de temporada, con los goles que marcó especialmente al City, pero también al Chelsea, y luego cositas que hizo el día que se coronó el Madrid campeón contra el Español. Y bueno, pues mucha gente se pregunta si puede tener una evolución similar o una temporada de ruptura tras cosas prometedoras o más que prometedoras en su tercera temporada, si puede tener una explosión a lo Vinicius. Bueno, hay que decir que son jugadores muy diferentes, características muy diferentes y probablemente el techo de esta temporada de Vinicius, pues es que es un techo a nivel numérico que nunca ha tenido Bale en el Real Madrid, por ejemplo, que ha sido un jugadorazo muchas temporadas. O sea, hay que, bueno, pues ser muy, muy bueno para hacer la temporada que ha hecho Vinny. Pero bueno, quería igualmente poneros algunos datos. Después de tres temporadas, Vinny tenía mil minutos más disputados en el Real Madrid que Rodrigo. Además, siempre en su posición. Creo que no es menor este dato, pero sí que es cierto que entrando en su cuarta temporada, la que Vinicius acabó con 21-20 o 21-21 o algo así, pues bueno, había hecho peor temporada que Rodrigo en cuanto a la producción de goles más asistencias. En 9 más 10 fue Rodrigo. De todas formas, con Rodrigo aquí hay una cosa. Rodrigo, el primer año jugó 1.600 minutos, el segundo 1.200, aunque sí que es cierto que una lesión bastante jodidilla muscular a mitad de temporada, pues cercenó un poco lo que ya estaba siendo una progresión muy interesante en la segunda temporada de Zidane. Y esta se ha movido en torno a 2.500 minutos, especialmente ganando en el tramo final de la temporada la batalla a Asensio. Esta temporada, si sale Asensio, pues bueno, se le puede abrir mucho más el horizonte, más allá de que además viniera con una muy buena racha final del año pasado, más allá de que sea el futuro y Asensio no lo sea, porque en el caso de que se quedara sería no renovando, o sea, habría muchas cosas que le llevarían a tomar muchos de los minutos de Asensio. De todas formas, aquí hay una cosa, os he seleccionado un par de tramos de la temporada pasada. Yo digo que, pues Rodrigo es un folista que todavía, como es normal en jugadores de su edad, tienes un riesgo de que salga al campo y no te enteres de que has salido al campo. Aquí veis esta primera, me encanta Rodrigo, ya lo sabéis, veis este primer tramo a principio de la temporada, que sí que es cierto que al principio son, bueno, pocos minutos, pero luego tiene un tramo, pues de 70-45, 45-70-45, que no produce gran cosa, o sea, es una cuestión que él tiene que mejorar. También le pasó en la segunda parte de la temporada, bueno, encuentros en los cuales le cuesta dejar algo, eso ha pasado con Rodrigo, y de hecho, bueno, igual habría gente poniéndose más impaciente, erróneamente, si su final de temporada no hubiera sido tan bestia. De todas formas, con Rodrigo hay un tema que, bueno, el Madrid va a ir sin otro delantero, al menos hasta el Mundial, y a ver qué pasa con Benzema, rendimiento, si mantiene, etc. Y bueno, no va a venir nadie de garantías, digamos, para el 9, y hay mucha gente que cree, o hay gente que piensa, que Rodrigo podría ser un 9 emergencial. Yo no lo termino de ver, por más de que, como vamos a ver ahora, marque muchos goles de 9, pero me parece que necesita una referencia por delante, o que juega en la banda para marcar el tipo de goles, que ahora vamos a ver, marca a Rodrigo con mucha facilidad, porque es de los jugadores más líquidos, más con capacidad de aparecer por todos los sitios, de entender los movimientos de los compañeros, de aparecer solo en el área, o sea, tiene esa virtud, o sea, eso no se enseña, este chaval lo tiene y lo explota realmente bien. Cosas a su favor para que pueda ganarse esta continuidad. La continuidad a un delantero se la dan los goles y las asistencias, punto. O sea, Vinicius cuando no jugaba con Zidane, era porque tenía muchos partidos de estos, que bueno, sí, le hacía más que Rodrigo, o sea, regateaba más, tal, se le veía más, indirectamente te daba más, pero si no la metes, pues el entrenador va a probar a otro. Y por eso a Rodrigo le costó tanto, a principio de temporada, pasar a Asensio, porque era igual más productivo Asensio, ¿vale? Así que para ganarse más minutos, por más de que esté abierto eso, necesita más goles. El tema de más goles, yo creo que lo puedo conseguir fácilmente, porque he estado mirando un poco sus datos, y Rodrigo es un jugador que necesita seis disparos en el Real Madrid, de media, para marcar cada gol. Para que os hagáis una idea, quitando esta última temporada, que ha sido incluso un outlier para él, Benzema Post-Cristiano, pues estaba necesitando entre 4,5 y 5,5 goles, me parece un buen baremo, para marcar un gol. Así que para entender un poco lo que es Rodrigo. Y me he puesto a ver un poco todos sus goles en el Real Madrid, para entender esto de su capacidad de movilidad, para ver por qué jugar con un 9 creo que le puede venir realmente bien. Y si Ancelotti quiere probar algún que otro sistema, pues quizás un 4-2-3-1 con Rodrigo más libre por dentro puede ser interesante. Son goles de todas las temporadas, pero en los que quiero que veáis que él replica mucho movimientos, de aparecer solo en área, pero sea que empiece en otros lados. Creo que primero, aunque este no es el ejemplo, a Rodrigo le viene muy bien jugar en el lado débil. Creo que le viene muy bien, que pese a que está fuera de posición, igual destacaría más en la izquierda, pero creo que se le simplifica mucho la vida en la derecha, por lo que acapara Vinicius, por los movimientos de Benzema, etc. Y porque él lo entiende muy bien. Aquí no es el ejemplo, repito, porque está conduciendo en la jugada, se la deja aquí bien a Modric, y luego fijaos, el que va a aparecer solo en el área, está Benzema por ahí también creo, el que va a aparecer solo en el área, pues es él y la mete al primer toque. 12 de los 16 goles que ha metido Rodrigo en el Real Madrid, son al primer toque. Este es otro buen ejemplo, en el cual, bueno, pues Vinicius inicia por ahí la jugada, la acaba teniendo un poco, se la da a Carvajal, y luego otra vez, ese ataque, digamos, al primer palo realmente, desde el segundo hacia el primero, lo hace súper bien Rodrigo, y remata ahí en boca de gol. Es un gol parecido al que marca al City, si lo pensamos bien. Y este es otro, en el cual también, ves, Benzema abandona el lugar del 9, y, bueno, pues aquí se la pasa a Vinicius, y de nuevo atacando esa diagonal, digamos, llega totalmente, prácticamente solo, a una posición, bueno, pues de remate. Por eso creo, sinceramente, que él necesita un 9, porque Rodrigo de 9 puede hacerlo bien, y marcará goles, es un muy buen rematador de cabeza, para el tamaño que tiene, es un gran jugador al primer toque, pero me parece que le falta juego de espaldas, o que no nos lo ha enseñado todavía, y sí que creo que le pueda faltar un poco de condición física, para si es el delantero, si es alguien de quien van a estar pendiente, yo creo que le puede intimidar, no intimidar físicamente, pero yo creo que ahí se puede ahogar un poco. Este es otro buen ejemplo, también, partido que marcó un hat-trick al Galatasaray, en su primera temporada, que aquí sí que la engancha él, pero de nuevo mirad, cómo va a combinar con Benzema, tras tirar la diagonal, se la deja aquí, y luego ataca este espacio, con un Benzema, que una vez más, bueno, no está como un rematador, porque le viene muy bien un delantero, y un delantero como Benzema, claro, un tipo con el entendimiento del juego de Rodrigo, juntado a Benzema, que en eso es el número uno, pues bueno, lo que hacen es tremendo, y este gol lo he querido rescatar, porque fue, creo, su segundo gol con el Real Madrid, este partido me acuerdo que lo hice yo, en la televisión, y me ha recordado un poco al del City, Benzema, se va del lugar del nueve, digamos, o se va de la zona de remate, propiamente dicha, se va al segundo palo, un balón que viene desde el lado contrario, y ahí es Rodrigo, de nuevo el que aparece, a una dejada de Benzema, para hacer un gol, repito, muy parecido al de, al de, el Manchester City, el del empate, en la semifinal, así que cosas de Rodrigo, bueno, a mí me sigue pareciendo, que está un poco corto el Real Madrid, sobre todo si se va Asensio, desde el punto de vista numérico, pero sí que me parece que Rodrigo, tiene muchos goles gratis, digamos, en las piernas, por el entendimiento del juego que tiene, y la eficiencia que tiene, como para darle a Ancelotti, las razones, que son goles, necesarios para, bueno, asumir el puesto, así que, yo no me espero, que vaya a tener una temporada, como la de Vinicius, dicho lo cual, tampoco os fíéis de mí, no me esperaba que Vinicius, pudiera tener la temporada pasada, que tuvo, pero sí que me parece, que va a dar otro, que va a dar otro paso, y que ese 9-10, de la temporada pasada, yo sí que creo que fácilmente, fácilmente, se puede tornar, en un 15-15, o algo así, porque es que luego maneja las dos piernas, o sea, es que jugando por detrás de un punta, aunque no lo pruebe, no creo que eso lo vaya a probar mucho, pero jugando detrás de un punta, el entendimiento que tiene, la velocidad que tiene, que puede salir por los dos perfiles, eso le daría muchísimo, porque estos goles son de segunda punta, como quien dice, y luego, desde la derecha, los goles van a sumar, porque tiene goles, eso se ha visto desde el principio, tiene mucha eficiencia, más bien, y luego desde la derecha, al final es un tipo, que completa el 26% de los centros, que está bastante bien, y que le hemos visto un montón de veces, bueno, pues dar asistencias con una facilidad tremenda, luego tiene mucho uno para uno, tiene un cambio de ritmo importante, a ver, yo creo que es un jugador que va a dar otro paso, y que seguramente, si a mí me dicen que en un año estamos hablando de 15-15, me lo creería perfectamente, pero bueno, que ya lo veremos, me queda todavía puntuarle, la temporada de Rodrigo, en la vídeo de notas de los delanteros, eso saldrá creo la semana que viene, pero bueno, gracias por estar ahí, te animo a que te suscribas al canal, y nos vemos en el siguiente.